Hace unos días, Focus Light, un canal que me gusta bastante, que hace críticas bastante buenas, que me recuerda en un principio como era Piensa por ti mismo, ¿ok? Lamentablemente Piensa por ti mismo, ¿ok? Y a pesar de que me sigue cayendo bien, perdió totalmente la objetividad y ahora es un pambisito más, Focus Light sigue estando lo más neutral posible. Y hace poco hizo un video llamado El Efecto Dalas. Estaduré ese término, que es básicamente que la mayoría de la gente piensa que Dalas es una pésima persona porque ha escuchado a alguien hablar mal de él. Y como alguien habla mal de él, se mete en una polémica y, en cierta manera, como que las polémicas buscan a Dalas. Vean ese video si quieren saber más en profundidad. Pero él tomó otro lado del Efecto Dalas que está re bueno y quería profundizar en eso. El Efecto Dalas, si bien es cierto, afecta a mucha gente de ir con una visión sesgada con respecto a Dalas, lo hemos visto en los últimos debates, que tienen prejuicios totalmente erróneos con respecto a él y que le ha costado más de alguno una demanda judicial. Sí, caen en las tonteras de ir prejuzgado, decir Dalas es una pésima persona, hay que derrotarlo. Cuando Dalas es una persona como cualquier otra, simplemente que está deshumanizada y totalmente lo han convertido en un villano. Como buen efecto, tiene una acción y una reacción. El Efecto Oscuro de Dalas, le vamos a llamar. Que el otro lado de este efecto. El Efecto La Cara Visible es gente queriendo ver a Dalas metido en polémica y metiéndolo inconscientemente, pero el Efecto Oscuro es al revés. Es gente ya no deshumanizando a Dalas y poniéndolo como el peor de los villanos, sino que convirtiéndolo en un héroe, en un dios, en alguien perfecto. Hoy, la moda cambió y Dalas es básicamente un ángel, hasta que la tortilla dé otra vuelta y la dirección cambie de nuevo. Lo que a mí me molesta un poco es que se pase la barrera en la que ahora se justifica todo lo que Dalas hace. O mejor dicho, se omiten las cosas que Dalas hace mal, porque es lo que estoy viendo hoy en YouTube. Ahora ya se sabe que Dalas decía la verdad de manera general, porque también hay cosas que parecen un poco maquilladas. Igualmente, la rubia mentía y todo eso ya salió a la luz. Pero el problema es que porque se haya demostrado que Miare es una manipuladora y una mentirosa, el otro no es un ángel automáticamente. Sí, inocente de las acusaciones, pero no un ángel que tiene siempre la verdad, que haga lo que haga está bien. Y esta otra parte es la que toca Focus Light, en donde ni siquiera ha partido bien el debate o llevan un par de minutos y los pambicitos y la gente general en el chat empiezan a darlo como un gran ganador. Donde, como dije en el otro video, romantizan el hecho de que él esté insultando a las personas, llamándolo el modo berserker. Y es como, netamente, lo están convirtiendo en un héroe de animación. Y te delicas a hablar de mi trabajo, con lo que necesito os dejo en citar. ¡Imbértil! ¡Hígado! ¡No te das ridículo! ¡Es que no puedo ser! ¡No te das tu que da este serro! 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 Es como, oh, ojalá agarre el modo berserker y los destruya a todos. Que básicamente es un tipo que perdió totalmente la capacidad de poder debatir y netamente insulta. Le encanta que insulte, le encanta que humilla a los demás, le encanta ver como aplasta. Yo estoy en Twitter y lo tengo en Twitter y veo que le dice a C de Ciencia ¡Maldito hipócrita lo que dijiste de mí! Después a Crespo de Quantum Factor ¡Tú también me insultaste! ¡Muérdete! Y así he visto que se ha metido con un montón de creadores de contenido. Ya hablé de Dilantero, ya hablé de Wikiseba, creo. Y se ha metido con una cantidad de youtubers. Y a todos los empieza a insultar y el que engancha termina en un debate. ¡Interesante! Interesante porque pasó de víctima a victimario. Él está tratando de humillar a cualquiera que haya tenido una visión que a él no le ha gustado. De hecho siempre he pensado que tarde o temprano cuando yo adquiera mayor relevancia y tenga más suscriptores él va a sacar alguno de estos videos que yo he hecho y me va a retar un debate y me va a insultar. Yo lo tengo claro. Ahí veré yo si acepto o no o cuáles son las reglas que pongo. Porque todos sabemos que le voy a ganar ese debate. Pero no es el tema. El tema es de que vemos a Javi Oliveira a un Megamax. A la piensa por ti mismo y a grandes canales que siempre apoyan a Dalas. No estoy diciendo que sea malo. Estoy diciendo que las cosas cambiaron. Y el efecto Dalas tiene esta otra parte. Que es dar por siempre ganador a Dalas y decir que siempre lo que está haciendo Dalas está bien. Hablé en el video anterior con respecto a cómo se equivocó con las chicas del centro menores. Y va a seguir equivocándose. Y va a seguir insultando a gente que no debería insultar. Y va a seguir tratando de humillar a gente que no es necesario humillarla. Y va a seguir buscando sangre. Y la gente lo va a seguir dando ganador. Y a pesar de que pueden haber youtubers que analicemos lo más objetivo posible ciertas cosas con Dalas. La gente nos va a encontrar que no somos objetivos porque nos damos por ganador a Dalas. Me gustaría también decir que los pambicitos se estaban poniendo en el chat al principio del debate. Violación, violación y no sé qué poronga más. Y después de media hora de debate le estaban pidiendo que lo saque. Fue poético boludo, arte. ¿Alguien entiende que Dalas dice lo que le sirve en según qué contestó? Cuando es por desquitarte, sí se puede insultar. No importa que el otro no te haya insultado. Se entiende que Dalas maneja si está bien insultar, cuándo está bien insultar, qué es un insulto. Y según en qué momento un insulto es un insulto o no. ¿Qué es esto amigo? ¿Dalas tiene el poder de definir todo esto? Y para mí sí y no. La realidad es que no. Pero para el universo de sus seguidores es así. Si Dalas dice, le podés decir hijo de puta a alguien, sus seguidores lo entienden de esa manera. Es demencial. Pero de igual manera los pambicitos son como una réplica de Dalas. Algunos. En todos los videos que le he dedicado a Dalas me saltan los pambicitos y te juro que usan exactamente los mismos argumentos. Las mismas palabras boludo. ¿Sabés la cantidad de veces que me han recitado el falacia ad populum? Aparte lo citan para el orto amigo. Para ellos, ser como Dalas es ser lo más alto. Hay gente que en este momento está insultando completamente y los está tratando de humillar a Focus Light. Lo he visto en los comentarios de su canal y en Twitter cómo lo están haciendo mierda. Piensa por ti mismo, ¿ok? Es uno de los que lo he increpado fuertemente. Y hay varios más. Porque no puedes hablar mal de Dalas. Focus Light tomó el ejemplo del debate de Dalas con J.P.L. Rojo. Yo he hablado de eso, así que no voy a hablar. Salvo cuando me toque hablar de la segunda parte. No me voy a meter ahí. Pero Focus Light da argumentos súper buenos a la hora de decir por qué Dalas perdió contra J.P.L. Rojo. La primera parte. Aparte habla de las equivocaciones que ha tenido Javi Oliveira a la hora de dar por ganador al mismo Dalas. O las cosas que ha dicho de Dalas. Porque ahora vemos que Javi Oliveira es como una suerte de Robin de este Batman. Y como que están muy juntos, son muy amigos, lo cual me parece bien. Antes eran enemigos, ahora son amigos. Como Piccolo Daimaku con Goku. Pero están cayendo en carencias de argumentos, en mentiras, en contradicciones, en hipocresía y en un montón de cosas que no debería. Solamente para dejar bien parado Dalas. Y eso no está bien. No está bien lo que está pasando con Dalas hoy en día de que él no se equivoca. Y que siempre lo van a dar de ganador. Siempre lo van a dar de ganador. Siempre va a hacer las cosas bien. Y yo sé que dentro del discurso varios me van a decir. No, pero es que Javi u otros dicen. Yo igual voy a criticar a Dalas. Y yo lo voy a criticar. Eventualmente cuando él haga algo mal lo voy a criticar. Pero no lo critican. Y aunque haga algo mal lo van a decir que es bien. Entonces por mucho que te digan que cuando haga algo mal lo van a criticar. Como nunca le van a encontrar algo malo. Ergo. Nunca lo van a criticar. Es solamente la excusa para parecer neutral pero no lo son. Y con todo el cariño en el mundo. No fue neutral antes con Miare. No lo va a hacer neutral ahora con Dalas. Javi no sabe de neutralidad. Y está bien. Eso podría ser su firma. El crítico no neutral. El que nunca va a ser neutral. Perfecto. No tiene por qué ser malo eso. Pero sí. La idolatración que está teniendo Dalas en este momento. Al punto que me dicen. Oye, tú estás hablando mal de él porque él te criticó en un video. Y es como weón. Lo venía criticando yo antes de eso. De hecho, él me criticó un video porque yo lo venía criticando de antes. Entonces la gente se ciega tanto. El nivel cognitivo es tan bajo que busca cualquier excusa para no mostrar de que tal vez tiene razón el crítico. No. En qué está fallando el crítico y que es algo personal. Todo es algo personal. Bueno, y ahora hoy en día vemos a Bettafax disculparse por orden judicial. A Javi disculparse por orden judicial. Y así se los va ganando a todos. Lo cual me parece bien. Me parece bien que ya no lo acusen de cosas que no son ciertas. Pero me parece mal que pasen de acusarlo de cosas que no eran ciertas a la madre la polla diariamente. Eso tampoco está bien. El afecto que tú puedas tener por el perro o el afecto que mi padre pueda tener por el perro me la suda. A mí me importaría qué afecto tiene el perro por quién. O sea, a mí el afecto que yo pueda tener por mi perro javi... ¿Tú eres consciente de que es un perro y le gusta a todo el mundo? No. Uf, tío. No me creo que acabas de decir eso, tío. Es que es así. Es que eso, uf, tío. Es así. Discúlpame, pero yo tengo perro y si bien quiere a todo el mundo cuando yo me tengo que ir de casa por unos días y alguien me lo cuida, lo primero que me dicen es que estuvo re triste. No da igual. Ya Dalas empieza a sacar cartas que lo dejan para el orto que dan a entender que para él un perro es... No sé, no me queda claro qué es para Dalas un perro. Por lo que acaba de decir. O sea, esto no me lo esperaba. ¿No eres consciente de que tú eres el primero que antes te dedicabas a YouTube y ahora no te da ni para pagar la comida de todos los días? ¿De acuerdo? ¿Eh? Y si a mí gracias a esto se me arruina la carrera para siempre y ya mi canal desde entonces va para abajo y me quedo como te has quedado tú, ¿qué? ¿Te sientes mejor cuando intentas atacarme en plan si puedo comer o no de YouTube, etcétera? ¿Te hace sentir como mejor? Ni siquiera te estoy atacando. Estoy poniéndote un puto ejemplo que si eres el primero que tendría que entenderlo. Bueno, me gustaría saber su opinión. Póngala acá abajo. Si le gustó, dale like y nos vemos en un próximo vlog. Adiós. Adiós.